Pasa y ponte cómoda, son altas horas Las sábanas me llaman y tu cuerpo me enamora No hagamos el amor, que el amor ya está hecho Yo te quiero igual, pero hoy partimos el lecho Coronar tu pecho, de hecho estoy pecando Buscando el punto en que arde el hielo Soy un tipo con vello, se hace que apelo Te como tus rincones mientras tu perfume vuelo y vuelo Claro que vuelo, bailamos al compás como un animal en celo Fuego, estamos ardiendo, la cama saca llamas Pero no pisamos freno, mientras me agarras del pelo Susurro a tus oídos que hoy tocamos el cielo Eres caramelo, yo un niño goloso Tú el anzulo y pico, ni corto ni perezoso Vengo con hambre, jadeas y me miras Interesante, no soy un tipo duro pero puedo ponerme Tú inventas las posturas que yo ya les pongo el nombre En la cama o el sofá, que nos vean los vecinos Calentón de pubertad, si me pongo cualquiera Espero que me tomes Yo pierdo los papeles, tú ponme condiciones Aquí sobra ropa A mí contemplaciones Cuando estás encima mía Fluyen letras pa' canciones Tengo varias líneas Deja que las entone Joder, ya estoy a tono Y muero por tus pasiones Hoy no habrá más que nuestra seducción Solo sé la habitación Corre mi imaginación y no me parará En busca de tu piel Tercio pelo es la crema Y el infierno ya no arde Mi habitación en fuego No calmes el deseo Hoy no es amor Hoy jugamos a otro juego Al abrazo de lo puro en lo oscuro tú y yo Ahí fuera ya no hay mundo Siéntelo Solo los dos Y el deseo imborrable Tu cuerpo y el mío Y el placer de reencontrarse Es sudor e exhalación de ese grito imborrable Que oigan los vecinos Que tu voz es indomable Hoy no hay besos Solo un cuerdo Tu cuello Dos metros cuadrados De placer insano Suéltalo Juego bajo sábana Regálame tu cuerpo Haré barbaridades Luego te lo devuelvo No No dejemos que esto pare Hoy no me limito El final llegará tarde No cuentes disfruta Siente al segundo Vive al minuto Antes de que acabe el mundo Amor para más tarde Junto al desayuno No apagó las luces Y ríe con disimbulo Nuestros cuerpos suman Uno somos dos mitades Que se unen en lo puro Agamas, agayamas Que oigan los vecinos Que tu voz es indomable Agamas, agayamas Que oigan los vecinos Que tu voz es indomable Pasa y ponte cómoda Pasa y ponte cómoda Pasa y ponte cómoda Gracias.